qué tal a todos bienvenidos esto es habito y si un nuevo vídeo de abriendo figuras bien y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este mp suite de la colección de avatar de mac farland toys antes de empezar con el vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con este vídeo entonces a mp este mecha este robot de la película avatar traído en escala 118 si no me equivoco por mac farland toys figurón cacho de robot que nos ha regalado mac farland toys tenemos en la cajita todos dibujos y un fondo haciendo alusión a imágenes de la película avatar muy lindo está en la parte de atrás tenemos varias fotos del personaje digamos de esta figura es demasiado grande la caja y no entra en el plano le dan sacado una foto a lo que es la computadora que tenemos ahí y la caja está linda no hay nada tampoco espectacular el copyright por acá por abajo una ventana enorme en el cual se puede apreciar este lo que es esta figura como digo la caja está correcta para lo que es esta marca mac farland toys así que nada vamos a sacarla del empaque y ver qué tal está le echamos luz una vez que sacamos la figura del empaque vamos a dejar acá vamos a ver los accesorios que trae como accesorios nos regalan nos dan este arma este cañón como quieran llamar que viene con una especie de cuchilla aquí debajo y esta correa con las municiones y además como accesorio acá en el blister tenemos una manito intercambiable y esta daga o cuchillo o como le quieran llamar vamos a empezar por los accesorios entonces que se me va para atrás entonces yendo a los accesorios tenemos primero esta manita intercambiable mano izquierda que es con la mano abierta no se articulan los dos ni nada uno no esperaba eso y es tiene pintura es decir no es todo va ahora van a ver es medio rara la figura tiene su trabajo de pintura y su desgaste como para tratar de hacer lo que parezca más metálico es decir una pieza de metal tiene es como un sombrerito un watch que le hacen ahí un efecto de desgaste que está bien lo hace menos plasticoso es útil si no se vería peor después tenemos este cuchillo que tiene el mismo trabajo de pintura acá se nota todavía más porque está hecho sobre un plástico negro y no sobre un plástico gris entonces todos estos detalles se notan todavía más buen accesorio buen cuchillo y después esto que sería lo mejor hay una versión que es exactamente creo que es exactamente igual y cambia que el arma desde color amarillo no sé si es exclusiva o qué si sale el mismo si sale más caro no me fijé la verdad no le presté atención al precio cuando compré esta no sabía que estaba la otra si no hubiera buscado la otra que venía con el arma de color este amarillo que me pareció más llamativa buenos los detalles que tiene tanto de esculpido como de pintura tenemos tres colores un color gris un poquito más oscuro color negro y este color gris más clarito y esto que es de otro tono de este color gris entonces son varios varios grises contrasta bien y queda más detallado realza más lo que es este cacho de accesorios la verdad que está muy muy lindo está bueno esto imagino que debe ir enganchado alguna parte de este de este amp ya después pasamos a la figura y se ve increíble toda esta todos estos estos bichos estos robots me encantan no pueden no no gustarte lo que hubiera dado de chico por tener algo así no no lo hubiera podido creer la verdad que es muy bueno muy muy bueno es escala 118 quiero ver todavía no 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 me puse a revisarlo fuera de cámara lo que es las articulaciones parece estar bastante bien me quedan como torcida las piernas tiene una de hecho de hecho tiene una pierna más larga de la otra ahí está puesto bien ahí sería como que le quedó una pierna más larga que la otra no no es esto es articulado a esta pensé que si era obvio que tenía que ser articulado ahora sí se lo ve muy bien y acá hay sentimientos encontrados y bien se lo ve plasticoso tiene su trabajo de pintura entonces creo que es una buena combinación para lo que es el precio de esta figura está bien es decir yo he traído los yo estoy que salen no te digo el doble pero 50 60 por ciento más caro trae más accesorios mejor pintura está y menor calidad de pintura ponele menor cantidad de accesorios y es más barata entonces creo que está bien para que tengan una noción por lo menos en mi caso es como si fuera una mega figura de la línea de ese multiverse de macfarlane en lo que es el precio si terminas pagando también mucho por lo que es el tema del envío de este tipo de figuras que son más pesadas más grandotas y más pesadas se lo ve muy bien me gusta todo este trabajo de no sé si es barro u óxido pero bueno que le han puesto acá en lo que son las patas de este bicharraco y también tiene esos detalles hitos en los brazos en las manos en este brazo un poco más estuvo bien que le hayan hecho eso porque queda hace que resalten más los detalles de ésta de esta figura la verdad que me gusta me gusta mucho como se ve creo que para el precio está bastante bien ahí podemos ver lo que sería la pantallita del instrumental de este de este bicho y esto si yo no me equivoco como se abre hasta arriba lo han detallado bastante bien de adentro y esto era lo que te mostraban en la foto estimo yo que son stickers pero bueno ahí están lo mismo que la pantallita está bueno la verdad que queda muy muy bien y aparte puedes poner al personaje a cuál era que va a venir en escala 118 el único personaje en escala 118 que tengo es esta azúcar tano que simplemente para mostrarles qué en la escala indicada ahí la podés poner cerrás esto y te queda el personaje dentro azúcar tano es 3,75 o sea que se escala 118 118 o sea que va bien para esta escala también los las figuras de spin master son la misma escala y pueden ir sin ningún problema hay a todos y probablemente también puedan poner aquí dentro muy bueno la verdad que me ha gustado muchísimo como dato esta figura mide exactamente a ver vamos a tomar la parte más alta que serían como esto que viene acá en los hombros son unos 25 centímetros de altura y si no unos 22,5 hasta acá si tomamos la parte más alta que es esta que no sale ahí en la cámara casi son unos 25 centímetros de altura al lado de un por ejemplo mafex escala 112 va a quedar así al lado de un marvel legend series va a quedar así puede ir tranquilamente también no y es bien grande lo que sería la cabina así que creo que queda bien al lado de un he-man escala 1 10 o 7 pulgadas queda así ya con este queda como chiquito pero con los otros no queda mal bien vamos a ver qué son las articulaciones de este bicho cabeza no tiene así que podemos ver que ya dijimos que esto se abre tiene algún botón para abrir esto o yo simplemente tire anteriormente y se abrió no 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 tiene ningún se abre y se cierra y punto tener la vijita acá como para meter la uña o el dedo y ahí se abre y listo no hay un mecanismo un botón ni nada tiene acá un sistema que imagino yo que esto es claro esto es para llevar lo que sería una mariposa haría las veces de una mariposa para llevar hacia atrás y hacia adelante los brazos ahí queda como demasiado adelante eso está está bueno ese sistema en lo que serían los bracitos los hombros tenemos esto que nos permite rotar llevar bien hacia arriba el brazo rotar 360 grados acá tenemos lo que sería la articulación para subir 90 grados incluso más porque el mecanismo nos permite subir bien el brazo bien alto eso está muy bien no hay más nada después tenemos lo que sería el codo tiene giro o no tiene giro y tengo un miedo de romperlo parecería que se puede girar no estoy seguro si esto se puede girar hay que darle calorcito no más a ver el otro a veces algunos vienen más esto de este de calor pero no lo fuerza porque me da un miedo bien acá claramente esto es un sistema para flexionar los codos tanto hacia atrás como hacia adelante son 90 grados me queda la duda de si esto gira o no debería tener rotación imagino que sí no lo quiero forzar por las dudas porque me da miedo pero ahí parecería tener una rotación acá tenemos giro a mira esto se sale directamente no tiene no tiene artículo yo pensé que esto era como una bisagra no lo único que vamos a tener acá es giro y nada más flojito hay macfarlane no sé por qué lo hizo así le tendría que haber puesto una bisagra como para poder digamos la muñeca darle inclinación tiene con una manito lista para poner este cuchillo y la otra manito como preparada para sostener el arma y ésta puede ser por ejemplo para esto para sostener el arma así me está bien con esta manito va a pasar lo mismo no va a tener bisagra ni nada bien ahí vemos los bolsión de los muslos esto nos permite cierto rango de apertura hacia afuera y hacia adentro podemos llevar qué susto las piernas así hacia adelante hacia atrás tenemos rotación en lo que es la cadera por llamarlo de alguna manera esto acaba el cuchillo no creo que sí a mí y tú no esto es lindo detalle está bueno y por último tenemos o ante último las esto tiene que articularse no lo que serían las rodillas así sí articulación en las rodillas cada vez que hace esos ruidos me da un miedo que decís va rompí algo y por último está re duro esto si no lo agarro bien con las dos manos y por último ahí vemos el otro sistema que es para inclinar subir o bajar los tobillos por decirle de alguna manera también esta bolita no solamente nos permite abrir hacia afuera y hacia adentro o hacia los costados sino también inclinación hacia afuera y hacia dentro están bastante bien en lo que es articulaciones no sé en las manitos porque pusieron por qué no le han puesto una bisagrita le hubiera venido más que útil pero la verdad que en líneas generales en conclusión esta figura está muy bien me ha gustado mucho todo lo que sea un robot llama mi atención este y esta en particular por el precio creo que está bastante bien le han puesto tres accesorios te permite meter el personaje adentro y creo que está bien mira tiene él esculpido el limpiaparabrisas aquí ahí dice en el costadito cuarich yo pensé que era cuarich mayor cuarich era tienen como unos propulsores aquí en la espalda en lo que es detalle está bien han disimulado bastante bien lo que es el el plástico gris con algunos toquecitos de pintura se agradece eso si no se vería la verdad que muy de plástico no te digo que se vea va súper realista pero está bien le creo que ha hecho un buen trabajo macparlan buenas decisiones en lo que es pintura alguna que otra cosita en realidad lo único que me ha servido es el tema de las manitos que no no te permite inclinar la muñeca pero el resto está muy bien ya el hecho de que vos a un robot vehículo lo que sea que venga le puedas meter al chaboncito adentro garpa garpa mucho me gusta así que lo veo siempre compro yo esto compro me gusta está tremendo ahora le vamos a sacar una fotito con con sus accesorios pero me gusta está está muy bien muy muy bueno y como les decía esto va a ir a ver a dónde va puesto esto bien esto ha insertado acá en la parte de atrás después confirmamos que los codos si rotan hacia afuera y entonces así nos quedaría nuestro mp empuñando su arma se le había puesto la manito está para que la sostenga pero se complica un poquito para hacer esa pose hay que darle calorcito y aflojarlo bien bien entonces esto hay que ponerlo un cachito así más de costado así se ve la correa está con las municiones y todo la verdad que se lo ve muy bien justito te agarré yo sabía que te ibas a caer se me complica está inquieto está las manitos son de plástico blando como para que puedas este empuñar sin ningún tipo de problema cualquiera de sus armas así que eso se agradece en definitiva es un buen mecha un buen ampsuit está bueno me gusta como digo siempre compro creo que la relación precio calidad está correcta no tampoco es un espectáculo pero está bien me ha gustado muchísimo este bicharraco así que nada chicos con esto me despido espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau